... Les vamos a contar al menos tres ejemplos de lucha contra el cáncer. Son tres mujeres de Azagra que hoy visitan el plató de Me Importas Tú... ...para contarnos una buena noticia, cómo superaron el cáncer... ...y sobre todo para decirnos que se puede. Un mensaje positivo de tres mujeres de Azagra que forman parte de un grupo... ...más amplio, de 19 mujeres que se quieren unir y quieren unir esfuerzos... ...sobre todo para decir realmente que hay luz al fondo del túnel. Damos la bienvenida a Teresa Sánchez, ella superó un linfoma cuando tenía 36 años. ¿Qué tal, Teresa? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ahora ya bien. Se puede decir que bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Ya recuperada del todo y muy bien, muy bien. Bueno, nos alegramos con esa sonrisa, Teresa. Indica un buen estado, sin duda, ¿no? Sí, sí. Y también está hoy con nosotros Juana Narváez. ¿Qué tal, Juana? Muy bien, muy bien. Superaste también un cáncer, ¿verdad? Superé a los 32 años, me quitaron matri, trompas y ovarios y luego a los 63 tuve cáncer de pecho. ¿Y cómo estás? Muy bien. Ya me ves. Estupendamente. Estupenda, de verdad que sí. Lo hemos superado muy bien. Bueno, nos alegramos, la verdad. Ana, presentación. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo estás ahora, Ana? Ahora, muy bien, gracias a Dios. Tuve un cáncer de mamá. Yo me hacía mamografías todos los años porque a los 40 tuve un pequeño búltico, pero que no fue de importancia. Entonces, ya desde los 40 me hacía mi ginecólogo particular. Y cuando empezamos con el programa del autobús que va del gobierno de Navarra, pues hacía seis meses que me habían hecho mamografías y para nada. Y en unos días yo me metí en un búltico y fue todo seguido. Operarme dos veces, me operaron en 20 días dos veces, los tratamientos, la quimio, la radio, todo eso que asusta un poco, pero que no os asustéis, que para nada. Que aquí estamos y se supera así. Hay que tener esperanza, no perderla nunca. Yo creo que para cualquier ámbito de la vida, pero para una enfermedad así, más todavía. Teresa, ¿cómo afrontaste ese primer momento duro, difícil, complicado, cuando una persona está fenomenal y de repente, un día, de la noche a la mañana, le dicen que sufre un linfoma y que hay que actuar? ¿Cómo se vive? Bueno, es que lo mío al principio no era linfoma. Me dijeron, había dado al bus hacía seis meses y que era una hernia a posparto. Entonces, que si quería ir al cirujano, pues cuando me hicieron la biopsia, pues luego salió que era un linfoma. Y bueno, se me cayó el mundo encima porque tenía un bebé de seis meses y nada. Fui al hospital, empezamos con las pruebas y ya salí de ahí con la quimio y a tirar para adelante. El hijo me ayudó y la familia también, pero vaya, por el hijo tiré para adelante. Bueno, y os habéis unido hasta 19 mujeres, os veíamos en algunas fotografías recientemente, a finales de agosto habéis querido sumar fuerzas, daros la mano y decir que se puede. ¿Qué pretendéis, Teresa? ¿Cómo queréis reuniros, formar una asociación? Sobre todo, ¿hacia dónde apuntáis? ¿Qué pretendéis? Pues pretendemos que la gente que ahora sufra este problema, pues darle apoyo. Darle apoyo como a mí me lo dieron, porque aquí tengo a Ana, que cuando a mí me pasó fue una de las primeras que vinieron. Encima somos vecinas. Fue de las primeras que vinieron a darme apoyo y a darte mucho ánimo y mucha fuerza, que es lo que necesitas. Claro, porque hablar es importante, ¿verdad? Porque callar el tema no es conveniente. Para mí era lo que más me relajaba. Tengo mi familia en Andalucía y me decían, es que no quiero llamarte. Digo, no, 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 a mí me relaja contarlo, hablarlo. Y hay gente que se lo calla. Yo no me relaja mucho el contarlo. Ana, contar la experiencia, los miedos. Eso que es fundamental. A ver, yo respeto porque más tímida que yo no sé si habrá habido, nunca. Y entonces respeto o comprendo, comprendo a personas que les cueste. Pero el guardárselo yo creo que no hace bien. El dialogar, yo de hecho, en cuanto podía, que me encontraba un poco bien, me ponía un poquillo majilla y a la calle, a pasear, a estar con la gente, a tomar un café, a hablar, a hablar. Y a perderle el miedo a la palabra cáncer, que parece tabú, que yo antes ni la nombraba, y que es una enfermedad de este siglo, como ha habido otras que ya están enradicadas en siglos pasados, y que se puede vencer, que se puede vencer. Entonces yo creo que el dialogar, yo para mí, como dice Juana, fue muy importante. El hablarlo con la familia, con los que conoces. Comprendo que haya gente que le cueste, pero ya te digo que más tímida que yo no habrá habido, y yo sí, me vino muy bien. Esa sería una de las herramientas humanas, que hay que utilizar la conversación, el charlar, el perder el miedo, citar la palabra como otra enfermedad, quitar ese estigma que tiene la palabra cáncer, Teresa. Sí, lo que pasa es que cuando te lo dicen y la gente se entera, pues luego te miran como raro. Sí, entonces yo por ejemplo, pues claro, cuando me lo dijeron, pues el pelo. Y ahora el pelo, y qué va a pasar con el pelo, pues luego le quitas importancia, porque una vez que ya te lo has quitado el tuyo, pues te pones la peluca, Ana se ponía pañuelo, y salías a la galleta normal. Pero cuesta un poco, la verdad que cuesta. Yo entiendo que el que lo esté pasando, pues que le cueste, porque es duro. ¿Qué os parece a vosotras que habéis vivido esta experiencia, por ejemplo, el hecho de que personas conocidas, mujeres del ámbito de la política, por ejemplo, podríamos poner algunos ejemplos aquí en Navarra, pues por recordar Usué Barcos, por ejemplo. Cuando estaba Usué Barcos, estaba yo. Ahí estabas tú. Sí, coincidimos, ¿verdad?, en las consultas. Yo también coincidí con la cirujana, con Ana Calvo. Lo comentó y otras personas también conocidas, ¿no?, o deportistas, o caras conocidas, ¿no?, de la sociedad. ¿Qué os parece el hecho de que se muestren ante los medios de comunicación y digan esto, ¿no?, bueno, padezco un cáncer, no voy a poder seguir trabajando de una forma tan intensa, me quiero curar, a pesar de que, bueno, pues les cueste decirlo también. ¿Os parece importante para quitarle ese miedo a la enfermedad? Pues sí, sí. Sí, por supuesto, porque ellas son las que están dando la imagen. A ver, a nosotras no nos conoce nadie, en nuestro pueblo sí, pero ellas, que son los personajes que conoce toda la sociedad, pues son un punto, un punto donde reflejarse, donde fijarse y donde apoyarse y decir, bueno, pues si ella puede, ¿por qué no yo? Yo enseguida que sale cualquier cosa en la tele, enseguida ya le estoy poniendo atención porque me gusta, aunque ya lo he pasado, pero quiero escuchar y quiero saber lo que le pasa a los demás y la verdad que sí. Efectivamente, no solo el aspecto físico es importante, estábamos viendo ahora imágenes también de personas, bueno, con la cabeza rapada, ¿no?, con ese look que hay que asumir también y que no será fácil, ¿no?, mujeres, las mujeres en general que tenemos siempre tanto cuidado con nuestro cabello y de repente se pierden y se pierden las cejas y las pestañas. Ahí es cuando ya, ahí es cuando se ve que la persona está enferma, porque el pelo, bueno, te pones la peluca, pero ya cuando se caen cejas, pestañas, es al final, es ya igual en la última sesión de quimio o así, pero entonces ya se ve, la cara te cambia, pero bueno, luego sale enseguida. Sí, nuestra mirada positiva, sin duda, como nuestra sonrisa. Nos necesitamos desfilarnos un tiempo, peluquería y todo, no se pasa nada, se ahorra, ¿no?, incluso, ¿verdad? Sí, pero bueno. Bueno, nos fijamos desde luego en mujeres con fuerza, con garra, en el aspecto estético, pues está claro, hay cambios, y en el psicológico, ¿cómo se vive? Tiene que haber verdaderos vaivenes también, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo respondí bien a la quimio, porque el mío no tenía operación, el infoma, tienes que responder bien a la quimio, entonces, en la tercera sesión de quimio, como ya me desapareció, pues ya vas mirando para adelante, venga, pues ya queda menos, ya te has quitado tres, te queda la mitad, pero bueno, reconozco que es duro, que hay gente que igual luego le sale mal, o tiene que esperar el tratamiento porque las defensas las tiene bajas, entonces, cada persona, pero bueno. Es un mundo, ¿eh? Sí. Ahora puede haber personas que nos están viendo y se, positivamente, ¿no?, que desde los hospitales nos ven. Yo le recomendaría que, a ver, el cáncer es una enfermedad que se cura, pero que estén muy fuertes a lo que tú estás, a la pregunta que estás tú haciendo, anímicamente, psicológicamente, porque si no, y mi oncólogo me lo decía, me decía, Ana, yo te veo bien y gracias a Dios, te tengo que decir que por protocolos, los he comentado con las compañeras, hay un psiquiatra, un psicólogo a disposición de todos los enfermos de cáncer, ya veo que tú no lo necesitas, has erradicado la mitad de la enfermedad, porque hay muchas personas que les cuesta más la lucha contra lo que supone psicológicamente la enfermedad cáncer, que el cáncer en sí, que tiene curación. A mí mi oncóloga me decía, dice, yo ahora, bueno, ¿pondría dinero para que las personas, las mujeres que vendrían de tu edad, me vendrían con el ánimo que tú vienes? Cuando iba a los tratamientos, entraba y decía, ya viene, a ver, ¿cómo viene hoy? Parecía que iba, claro, porque dice, un día menos, un día menos, pues ya está, y para adelante, y para adelante. Bueno, qué testimonio más alegre, más optimista, de verdad, más delicioso nos dejáis hoy en el programa, y sobre todo para esas personas a las que con vuestras palabras seguramente estáis ayudando ahora mismo. Muchísimas gracias, Teresa, ánimo, que sigas también, Juana, muchísimas gracias a ti también, y Ana, un abrazo muy fuerte, supongo que en Azagra serán muchas las personas que ahora se están viendo, así que también les enviamos un saludo. Yo he dicho, a las que estaban en la churrería de mi hermana, le he dicho, a las 4, Navarra Televisión, eso es, mientras comen un churrito, una pastita y un café con leche, pues nada, ven Navarra Televisión. Un abrazo fuerte a las 3, y a los que nos están siguiendo, por supuesto. Muy bien. Nosotros seguimos adelante, les contamos otras historias que nos acercan a la capital Navarra, porque se está celebrando ya la Semana de la Movilidad, vean. A pedalada recorre Marina la ciudad, esta joven que ha encontrado en la bicicleta su medio de transporte sostenible. La utilizo todos los días para ir a trabajar, ir y volver, y luego también en mi vida diaria. Pues quedas con gente en una zona de Pamplona, suelo irme con mi bici. Todavía hay mucho que pedalear para llegar a una convivencia plena entre ciclistas, peatones y conductores, aunque cada vez es mejor porque cada vez son más los que se animan a esta nueva cultura de la movilidad. Pues de repente nos hemos encontrado con un número de ciclistas y han surgido algunos puntos de rozamiento entre peatones, ciclistas, conductores de vehículo privado. Cada vez se ven más mujeres que también utilizan este vehículo para desplazarse, y bueno, y niños, gente de todas las edades. Cada vez más personas se animan a utilizar la bicicleta en Pamplona, porque además de ser medioambientalmente más sostenible, es buena para la salud y el ahorro económico también es importante. En mi caso, pues te puedo decir igual unos 30 euros al mes. De hecho, Joseba ha hecho cuenta si la bicicleta, además de económica, le resulta más saludable. Pues sí, ahorro físicamente también mejor y sobre todo, pues eso, que el coche prácticamente ni lo utilizo. Y aunque no existen datos sobre el número de usuarios, un indicador claro son los aparcamientos completamente llenos. Pamplona cuenta con 438 plazas para bicicletas videovigiladas repartidas en 10 puntos. La grabación de imágenes ayuda en caso de robo o daño. Decidí cogerme una bicicleta hace un año y desde entonces, todos los días voy y vengo al trabajo en bicicleta. A golpe de pedal, cada vez son más los que se apuntan a esta nueva cultura de la movilidad más sostenible y económica. Bueno, pues cogeremos la bici para volver de la tele a casa, como hacen muchos de nuestros compañeros, por cierto. Bueno, seguimos adelante, ayudamos al Sáhara. Esa es la idea de nuestra siguiente conversación, la conversación que vamos a mantener con José Ochoa de la Asociación de Amigos del Sáhara en Navarra y con el delegado en Navarra del Frente Polisario. Nos acompaña José Ochoa, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias. Bueno, Badadí, ven a amar, no sé si diré bien el nombre y el apellido. ¿Qué tal, Badadí? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hay que ayudar al Sáhara. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los campamentos saharauis, de los refugiados? Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Y ver también la importancia que tiene la ayuda humanitaria que se puede enviar desde aquí, desde Navarra. Creo que ya es muy sabido que el pueblo saharaui, desde hace casi 40 años, está viviendo una tragedia, una excepción de destierro a raíz de aquella invasión de territorio y la marcha verde a finales del 75. Pues desde entonces un pueblo está dividido, está disperso en el desierto y ha sido víctima de una agresión y de una guerra que ha durado casi 20 años. Y como consecuencia de ello, pues se han instalado los campos de refugiados en el suroeste de Argelia, donde casi 200.000 personas viven en ese territorio, en esos campamentos. Y han hecho que la vida ahí fuera posible, pero inmersa en un clima de calamidades, de limitaciones extremas, de enfermedades, etc. Donde en un pedregal se ha impuesto que los niños, las mujeres, los ancianos tengan que vivir y tengan que hacer un modo de vida que sea posible. Ustedes saben que ese territorio es provincia del Estado español desde el año 1884. España, a lo largo de sus últimos años, primeros años del 75, pues ha intentado llevar a cabo algún tipo de proceso de independencia y que fue un poco ahogado por la invasión del territorio y por la guerra que se ha impuesto. Y entonces el pueblo saharaui sencillamente no ha podido autodeterminarse. Y desde el alto del fuego que se ha producido en 1991 entre Marrocos y el Frente Apalisario, para ponerle alto a la guerra, y la anterior retirada de Mauritania, uno de los cómplices del conflicto, pues estamos intentando que el pueblo saharaui pueda expresarse libremente, de una forma democrática y transparente, a través de un plan de paz elaborado por Naciones Unidas, pero debía de haberse llevado a cabo en el 92, en enero o febrero del 92. Pero había dado cuenta de la falta de voluntad de Marrocos de llegar a una solución política, a una solución transparente y de que las urnas fuesen el mecanismo para poder darle fin a esta tragedia humana y humanitaria. Marrocos no tiene voluntad política, persiste la situación de espera, de tensa de espera, persisten las necesidades, persiste una agonía permanente a lo largo de tantos años. 200.000 personas que viven en esos campos con dificultades extremas, tanto para recibir alimentación, como para, bueno, pues en el tema sanitario, el desarrollo educativo, el desarrollo integral, en definitiva, ¿no?, de las personas. José, por eso hay que ayudar, ¿no?, al pueblo saharaui, muy unido a Navarra, estamos viendo imágenes ahora de los chavales... De la llegada de los niños a Berriozar, sí, que nos recibieron en Berriozar. Efectivamente. ¿Cómo tenemos que ayudar o cómo podemos ayudar? ¿Estáis preparando ahora mismo una caravana con alimentos, no perecederos? Ahora se está preparando en otros momentos una caravana que queremos que esté en el puerto de Alicante, pues para mediados del 15 de octubre. Entonces andamos ahora en plena campaña. Se está haciendo por pueblos, por ayuntamientos, por todo... No quiero nombrar porque me dejaré seguramente alguno y no quiero dejarme ninguno, pero la gente está respondiendo muy bien. Y ahora pues lo que más necesitamos es el económico, económico para poder mandar este camión a los campamentos de refugiados, porque este camión tiene un coste. Eso que el camión ha sido donado por una persona y lo baja él mismo, lo baja hasta Alicante. Entonces hace falta para el ferris y para los gastos de todo lo demás. Efectivamente, hemos puesto ahí ese número de cuenta donde las personas pueden aportar lo que puedan o quieran, ¿no?, a esta causa, sin duda alguna. ¿Qué tipo de alimentos se requieren? Pues no perecederos. No perecederos, por ejemplo... No perecederos, legumbres, conserva en lata, en cristal no, porque en el camino se estropea porque tiene que viajar por el desierto y entonces se estropea. Sí. ¿Cuántas personas están involucradas en toda esta historia de ayuda y apoyo al saharau? Los de la Junta, pero más que los de las Juntas, lo que nos motiva y todo son las familias, porque tenemos familias por todo Navarra, por Tudela, el Bactan, por todos los sitios. Entonces ellas son las que más se mueven para trabajar, para apoyar, para recoger alimentos, para todo. Claro. ¿Cómo están esos chavales que vienen a Navarra? La experiencia que tenéis todos los años, ¿no?, de niños que viven en una situación complicada durante todo el año, pero están en verano. Aquí, en Navarra, alimentándose bien, recibiendo, bueno, pues también los detalles de nuestra cultura, el buen tiempo, bueno, pues menos calor que en su zona, ¿no? ¿Qué supone para ellos y para las familias también? Para las familias de aquí supone, pues, o sea, darse, recibir a un niño es lo máximo que puede hacer una familia en el verano para ese niño y para la familia. La familia aprende mucho de los niños. Los niños aprenden mucho aquí, pero nosotros también aprendemos de ellos, porque te enseñan muchas cosas, te enseñan a compartir, son, bueno, una gozada de niños. Que este año ya, por ejemplo, han venido a Navarra 113 niños, pero este año ya, por mayores de edad, se nos quita ya un 70% del listado. Entonces, para el año que viene lo que vamos a necesitar son familias, familias para poder seguir traiendo a sus niños. Efectivamente, ¿cuánto tiempo están aquí en Navarra? Los dos meses, dos meses, principalmente de verano, ¿no? Julio y agosto, efectivamente, sí. Hay quien puede pensar, claro, pero en tiempos de crisis quizá hay muchas familias, bueno, que reciben el golpe de la crisis, del desempleo y no es fácil, ¿no?, ayudar ahora. Todos, pues como muy bien has dicho tú, pues todo el mundo está parecido, pero queriendo se puede, se puede y de estas saldremos y volveremos a caer otra vez y volveremos a salir, eso es ley de vida. Pero ahora es cuando más necesitan esta gente, porque por la crisis que hay aquí, en los campamentos, las relaciones que les dan a estas familias saharauis, que decimos nosotros la cesta de la compra, ahora, pues lo que reparten para el mes aproximadamente les llega para ocho días. Están pasando muy mal, se ha hecho un estudio, el 70% de los niños están con denunciación crónica, todas las embarazadas con anemia, lo están pasando muy mal, muy mal de ahí que el Frente Polisario nos haya hecho la petición de organizar caravanas. Efectivamente, es una necesidad que resulta, bueno, pues urgente, está muy claro, ¿no? Son 200.000 personas, insisto en el dato, que requieren de todo tipo de ayudas. ¿Cómo aportar nuestro granito de arena, quizá con esos alimentos, quizá económicamente, cuánto dinero se necesita para transportar todos esos alimentos a caravana humanitaria? ¿Cuánto se dispone? Se necesita aproximadamente unos 2.500 euros, que si ojalá saliese más, lo invertiríamos en comprar alimentos. Efectivamente. Navarra, si hay que hacer, bueno, pues una radiografía, toda la serie de campañas que ha hecho en relación con el Sáhara, Badadí, ¿qué valoración se podría hacer? ¿Es un pueblo solidario también con esta causa? Navarra es una de las comunidades más sensibles y los navarros son una de las poblaciones de las comunidades que nos ha acompañado de muy cerca a lo largo de todos estos años y nos sigue acompañando y cada vez más comprendemos que este momento es difícil, aquí hay crisis, pero hay tragedia, ahí tenemos tragedia. Nuestra primera necesidad es la de volver a nuestra tierra, ayudar a esos niños, a esas mujeres, a esos ancianos a regresar a sus hogares en condiciones de dignidad y de libertad. Esa es nuestra primera reclamación, nuestra primera reivindicación. Queremos que toda aquella persona que ama la libertad y que ama la dignidad, que nos apoye a volver a nuestras casas. Mientras estemos allí, mientras no hayamos vuelto claro, necesitamos de todo, como dice José. Él está hablando de la caravana, pero yo voy a ir un poquito más allá. Él ha hablado de que se nos caen muchas familias y hay un número elevado de niños que no podrá venir el año que viene. Pero nosotros queremos, además de que se impliquen familias, se impliquen las instituciones, los ayuntamientos, las empresas, los empresarios, las pequeñas empresas, que nos ayuden a que esos niños puedan aliviar sus sufrimientos en dos meses durante el verano. Y que vengan mucho más que los 113 que han venido este año pasado. Y que mantengan esa sonrisa que tanto les caracteriza, ¿verdad? De Navarra es una comunidad muy solidaria. De 14.500 niños que han llegado a venir a España, este año han venido 4.580 y algo. O sea, el descenso ha sido brutal. Más de 10.000, ¿no? En torno a 10.000 menos. Exactamente. Entonces, no se puede dejar a estos niños allá porque, o sea, aquello es, como ha dicho Badati, es arena y piedra. Allá no hay nada. Yo el año pasado estuve en junio y estábamos a 58, 60 grados de temperatura. O sea, yo no sé cómo pueden vivir. Yo estuve una semana y estaba contando los minutos que me faltaban para volver. Porque allá no se podía vivir. Entonces, sacarles de ahí, entrarles aquí, hacerles una revisión médica, esos dos meses que coman de todo, cogen fuerzas para pasar el resto del año. Nos quedamos con esta reflexión y esa petición de ayuda. Hemos visto también el número de cuenta en nuestra pantalla. Si alguien quiere ayudar, se necesitan, de forma imprescindible, esos 2.500 euros para poder hacer ese viaje desde Alicante, en ferry, por supuesto, hasta el Sáhara, con destino. De Sáhara. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Ojalá sirva de algo esta conversación y, bueno, pues algunas personas se puedan sumar a este proyecto. Vale, muchísimas gracias. Hasta pronto. Badati, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero transmitir al equipo de la Televisión Navarra y a ustedes nuestra gratitud por habernos invitado a elevar en la vida lo posible algo más la voz de los pueblos saharaui, pero sobre todo de aquellos que están sufriendo en aquel pedregal del desierto. Y animarles a que nos sigan acompañándonos, no solo en esta vez, sino que siguen llamándonos muchas veces, porque tenemos mucho que contar. Así es, pues damos voz a quienes más lo necesitan. Gracias, gracias. Ese es el objetivo también de Navarra Televisión y muy especialmente, además, de nuestro programa con alto contenido social, como bien saben. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Ujue, porque la miga de Ujue es como muy especial. Pues que vengan a probarlas, por lo menos, y si las han probado, pues que vengan a repetir. A dos manos vamos, como siempre. Todos en busca de la auténtica de Ujue, colas interminables porque las migas se acaban. Pero si no hay, pues lo sentiremos, porque claro, ya se pone en el programa hasta que se acaben. Yo no sé cuántas habrán hecho este año, pero es normal, unas 2.500, 3.000 raciones. Y este es el cuartel general de donde salen los pucheros de migas. Aquí se calientan después de traerlas de los tres mesones del pueblo. Y miran que se ha convertido en un plato, pero de lujo, lujo. Los hacen con pan, sebo, tomate y jamón. Llevan tomate, llevan ajo, llevan champiñón. Ahí tienen la receta, aunque siempre es mejor comerlas que hacerlas. A mí se me da muy bien comérmelas, ¿sabes? El padre las hace y nosotros nos las comemos. Se nota que son de Ujue, de todas, todas. Tienen usía para hacerlas. Ujue se llena de visitantes en busca de las migas, pero también de vino, garrapiñadas o rosquillas. Pues yo pienso que dicen que están buenísimas, porque además recién hechas, bueno, es una cosa, sí. Además, el pueblo Sengalana y artesanos de toda Navarra acuden aquí para exponer y vender sus productos. Bueno, pues qué gusto, ¿verdad? Esos tazones de migas de Ujue, que muchos han disfrutado y además con ganas, de verdad que sí. Gracias a nuestra compañera Silvia Lorente, que os lo ha contado. Ahora vamos a hablar de un problema que preocupa y mucho a muchos padres, sobre todo en el inicio del curso escolar, los tan odiados piojos. Vamos a hablar de esto con la asesora médica de CINFA, con la doctora Aurora Agarre, pero será después de esta breve pausa. CINFA les ofrece esta sección. La vuelta al cole sin piojos. Aurora Agarre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aurora? Muy bien. Bienvenida al programa. Gracias otra vez por invitarme a estar con vosotros. Conocernos, pues son muchas las familias que ven con preocupación este problema, ¿verdad? Volvemos al colegio y volvemos con el problema eterno de nada más llegar al colegio los piojos. Y yo creo que el mensaje más clave que hay que dar son dos cosas. Lo primero quiero decir. Primero, tener piojos no es un problema de falta de higiene. Las cabezas limpias también tienen piojos, porque por mucho que las laves no vas a conseguir eliminarlos. Y en segundo lugar, si tienes piojos es porque alguien de tu entorno te ha contagiado directamente a tu hijo. Entonces, si tú tratas a tu hijo y no lo dices a tu entorno, a las familias, al colegio, está claro que tu hijo se va a volver a reinfectar. Entonces, por un lado, no tengamos miedo a decirlo y tratar y hacer las cosas como Dios manda para tratar bien esa epidemia que ocurre ahora. Claro, doctora. Prevenir, tratar y repeler la pediculosis. Pediculosis. Hablamos de los piojos, pero realmente pediculosis sería lo correcto, ¿verdad? Exactamente. Pediculus capitis. Eso es bueno. Prevenir, ¿cómo? ¿Cómo prevenir? Primero, diagnosticando. Y me he traído, con todo vuestro permiso, una lendrera. Una lendrera es un peine especial para los piojos. Este es con púas largas. Y se llama lendrera porque la distancia entre las liendres, entre las púas es muy chiquitita y es capaz de diagnosticar y eliminar liendres y piojos. Lo más importante para mí es saber cómo se usa, porque sin esto no es básico, ¿vale? Sirve para diagnosticar, ¿vale? En primer lugar, dividiremos al niño el pelo en cuatro partes y yo recomiendo que se haga una vez a la semana como parte de la higiene normal. El tener una lendrera en casa tiene que ser igual que un cepillo. Sí, lo voy a ver. En efecto, porque yo no lo he visto nunca, ¿eh? Ahora tenemos como una especie de peine muy finito, ¿verdad? Muy finito. Con unas cerdas muy finitas y muy juntas, ¿no? Comprueba si te pincha. Sí. No, no, incluso pásate así. Sí, no pincha. No pincha, ¿eh? Así que los niños tienen que estar despreocupados. Despreocupados. Y los padres también, ¿verdad? Pero lo primero que me preocupa es cómo se usa, porque si yo te digo, ¿cómo te pasarías tú el peine por el pelo? Pues yo haría algo así, ¿no? Por aquí, así. ¿Vale? E importante. Siempre es con la raíz pegada al pelo y tirando hacia afuera. Sí. Porque donde están los piojos, las liendres vivas, son al lado de la raíz del pelo. Entonces, tenemos que hacer secciones en el pelo y tirar de abajo para arriba, para sacar las liendres. Entonces, una vez que hemos diagnosticado, hemos visto los piojos cómo son. Tienen 4 milímetros, tienen 6 patitas, no tienen alas, por eso no vuelan. Sí, eso es. ¿Vale? Y las liendres son blanquecinas de 1 a 3 milímetros y son chiquititas y se quedan aquí enganchadas. Si tú tiras de una liendre, no es como la caspa, haces así y no sale, porque están pegadas a la cabeza. La verdad es que da un poco de dentera al contarlo, pero es importante. Bueno, si hemos diagnosticado, lo que tenemos que hacer es, mi hijo no tiene piojos. No tiene. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizar un tratamiento repelente. Se utiliza dos veces a la semana y con eso vamos a prevenir otras semanas sin piojos. Al cabo de una semana, por ejemplo el sábado, que es un buen día, volvemos a pasar la liendrera. De esta manera tendremos cuidado de que nuestro hijo no coja piojos. Una de esas veces resulta que sí tenemos piojos. Bien, el tratamiento es pediculicida. En la farmacia, el farmacéutico puede asesorar sobre qué tipo de tratamiento es usar. Existen insecticidas y otros productos que no son insecticidas. ¿Quién tiene un producto no insecticida? Lo acabamos de lanzar y es una novedad en toda Europa. Y la verdad es que en Estados Unidos se considera que es un medicamento por el valor que tiene. Está formado por, se llama Nature, pero el concepto es que es una mezcla de dos productos. El ácido bencílico, que lo que hace es abrir, es horrible el contarlo, abrir por donde respira el piojo, abre y lo deja fijo y el aceite mineral le entra y se asfixia el piojo. Entonces, de esa manera, con 10 minutos de aplicación, con eso conseguimos eliminar todos los piojos y las liendres. Tenemos estudios de eficacia, en lo cual se ve claramente cuál es el efecto obicida. Y es importante porque, primero, lo podemos usar en pieles sensibles, cosa que antes no podíamos. Podemos usarlo en niños a partir de un año, es de los pocos. Y no tiene insecticidas y, por tanto, no va a haber otra vez recidivas ni resistencias a este tratamiento. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Pelo seco, lo tratamos con el producto... Seco, pero no secado con agua caliente. Pelo seco, con el secador. No, no, tu pelo seco, ahora mismo, nos lo echamos. Nos lo extendemos bien por todo el pelo, esperamos 10 minutos. Cada fabricante te va a decir cuánto tiempo tienes que esperar porque cada uno lo dice de una manera diferente según su producto. A partir de ahí, se lava con un producto cosmético el pelo y nunca jamás usamos el secador. Eso es. Eso es. ¿Por qué? O sea, descartamos el secador, pero por algo especialmente, ¿qué pasa? Porque cuando lo secamos, el calor hace que se evapore antes el producto y perdemos el poder residual. Pasa lo mismo en los niños con la piscina. Si utilizamos el tratamiento pediculicida e inmediatamente le llevamos a la piscina, pues otra vez estamos eliminando todo ese producto de la cabeza. Bien, imprescindible, después de tratar, volver a usar la lendrera. Y luego, ¿qué hacemos para tratar a toda la familia? Una vez que nuestro hijo ya está tratado, tenemos que volver a hacer lo mismo con todos los miembros. Eso es. Y que nadie se enfade, doctora. Y que nadie se enfade. Es conveniente revisar a toda la familia. Peños, pelos rizados, pelos cortos, porque el contagio es cabeza con cabeza, compartimos peines, compartimos almohadas, nos tumbamos en el mismo sofá. Entonces, lo que hay que hacer es también, todo lo que podamos lavar, lo lavaremos con agua caliente, dentro de lo que ha tocado el niño con su cabeza. Lo que no lo aspiramos. Y si no podemos, los peluches, los cojines, los metemos en una bolsa de plástico, lo dejamos tres días y el piojo se va a morir solo. Pero si no hacemos el ciclo completo, es informar a todos los padres y al colegio. Mi hijo tiene piojos, por favor, que hagan el tratamiento a los niños de al lado. Porque es que si no, lo comprueben. Pero, por favor, lo más importante yo creo que es el mensaje de que no tenemos que tener miedo a este peine, porque no raya, no araña, se hace de abajo para arriba. Y es algo que debe de estar en nuestro neceser. Efectivamente. Bueno, entre el 4 y el 14% aproximadamente de la población escolar sufre esto, ¿no? La pediculosis. Exactamente, pero es que hay veces que hay epidemias de hasta el 40 y el 50% de la mitad de los colegios infectados. Bueno, nos quedamos con ese dato y sobre todo con el decálogo que nos ha traído la doctora Garre desde los laboratorios CINFA en relación con el tratamiento y sobre todo la prevención y cómo también atajar este problema, ¿no? Bueno, tenemos ahí la liendrera que a mí me ha gustado mucho, así que la voy a mostrar a la cámara de nuevo, ¿eh? Para que los padres que están tan preocupados, que, bueno, pues mantienen un hábito higiénico, por supuesto, y saludable con sus niños, pero sorprendentemente, pues los niños se contagian de piojos, pueden utilizar esta cosita que es la liendrera que nos trae la doctora Garre y, por supuesto, también esos tratamientos sin insecticidas, por ejemplo, desde CINFA. Aurora Garre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, con CINFA les hemos hablado de este problema preocupante, sobre todo ahora que comienza el curso. CINFA les ha ofrecido esta sección. Bueno, Ricardo Baitea nos está esperando, atento, por supuesto, a todos los mensajes que estamos dando aquí en Me Importas Tú, y nosotros ahora atentos también al plato de informativos nos vamos para conocer las noticias más destacadas de esta jornada en Navarra. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. De mes y medio de espera para sacarse el carné de identidad a tan solo un día a través de Internet. Es la oficina donde se tramita el DNI en Pamplona. Aquí se expiden 60.000 carnes al año. Cada mes, 500%, por cierto, son extranjeros que se nacionalizan en España. Representan el 10% de la gente que renueva o se saca el carné de identidad aquí en la comunidad foral. La tecnología ha dejado las listas de espera en una cuestión del pasado. Pues donde no hay datos precisos es en el número de usuarios habituales de bicicleta en Pamplona, pero sí de las plazas para aparcar las 438, que cuentan además con videovigilancia. Hoy ha comenzado en la capital navarra la conocida como Semana Europea de la Movilidad. En días como hoy se reivindica la bicicleta, una mejor convivencia con los peatones y sobre todo las ventajas para el bolsillo y el medio ambiente. Y resuenan los ecos del discurso de Roberto Jiménez el pasado sábado, que recibió el respaldo casi unánime de su partido, el PSN, y que ha marcado la agenda de hoy en el Parlamento. Los grupos políticos toman posiciones al anunciado cambio de ciclo en la política de acuerdos. Jiménez dejó claro que ni con UPN ni con Bildu quiere opciones de futuro. Y seis grandes empresas, Caja Rural, CINFA, Correos, Iberdrola, M. Torres y Biscofan, abanderan una iniciativa para apoyar seis proyectos empresariales innovadores. El gobierno foral impulsa un nuevo programa de creación de empresas auspiciado por CEI. El libro electrónico se implanta desde este curso hasta el mes de abril en siete colegios públicos en quinto y sexto de primaria. Más de 600 escolares tendrán en todo el contenido didáctico informatizado en sus manos. Y Osasuna sigue sin levantar cabeza y sumó su cuarta derrota en cuatro jornadas. Este gol de Roberto Torres hizo creer en el efecto gracia, pero se diluyó muy pronto. Miku, con un doblete, remontó para el Getafe y dejó a los rojillos muy tocados anímicamente. Es casi un ritual. En la Sociedad Gastronómica Napardi acaban de presentar la ruta gastronómica de la ternera en el Valle del Baztán y lo han hecho con el tradicional busti y caldo untado con pan. Toda una delicia para los sentidos. Luego los detalles. A las ocho y media. Con Beda, Vía Franca, nada más. Amaya, que pases una muy feliz tarde. Gracias, Ricardo, pendientes de esta segunda edición de Informativos, con todo lo que vaya sucediendo a partir de ahora. Y que nos lo contará nuestra compañera Vera Villafranca, como bien os dices. Ricardo, ahora damos la bienvenida a la persona que ha, bueno, pues que yo creo que ya ha ganado porque ya hemos recibido un montón de llamadas para el concurso Fundación Baluarte. Estamos ofreciéndoles la oportunidad de acudir, al menos dos personas, las ganadoras, gratis a los espectáculos de esta temporada. La pregunta de hoy tiene que ver con Richard Wagner, con su primera ópera, como es el holandés errante. La pregunta, ¿de qué teatro de ópera son el coro y la orquesta que van a ofrecer esta ópera en versión concierto en Baluarte el 23 de noviembre? Esa era la pregunta. María José, María José López de Goicochea, está con nosotros. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Viendo un poquito la tele, ¿no? Sí, exactamente. Pues muy bien. ¿Ha ido bien el verano? Pues sí, bueno, sí, calentito. Ahora ya no tanto, pero bueno, bien. Acostumbrándonos. Sí, sí. Muy bien, María José. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por acompañarnos. Y en segundo te formulamos esa pregunta que ya tendrás respuesta más que correcta, ¿verdad? Sí. Pues de qué teatro de ópera proceden, a ver, el coro y la orquesta. Sí, es el teatro de Bord, que es de la República Checa. Efectivamente, María José López de Goicochea, que vas a acudir con otra persona a este espectáculo en noviembre. Así que tienes que hacer un hueco ya en la agenda. Gracias, María José. Encantada. Encantada. Gracias. Bueno, a ti. Hasta pronto. Adiós. Bueno, efectivamente, la respuesta es correcta. La ópera del Teatro Nacional de Bernon, de la República Checa. Allí se han estrenado, bueno, pues óperas y ballets de gran valor, ¿no? Pues lo tendremos aquí en Baluarte. Gracias a la Fundación Baluarte por permitirnos el disfrute de estos espectáculos en Navarra, en Pamplona. Muy bien, seguimos adelante. María José López de Goicochea nos decía que ya más fresquito el tiempo, ¿verdad? Hemos disfrutado de un verano casi abrasador. Ahora ya las temperaturas más ligeras. En las próximas horas, esto es lo que nos depara el tiempo. Mañana martes, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos cielos muy nubosos, con algunas lluvias o lloviznas débiles que serán más probables en la vertiente cantábrica. En la parte oriental y meridional de la comunidad, cielos muy nubosos, tendiendo por la tarde a disminuir la nubosidad. Hacia el oeste y zona centro se espera una jornada gris y bastante nubosa. Las temperaturas máximas rondarán los 18-23 grados de media y las mínimas subirán de forma clara con respecto a las de lunes, girando en torno a los 12-15 grados. Por su parte, el viento será del norte moderado. En España, mañana martes, esperamos en el País Vasco y Pirineo Navarro, cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles, que también serán posibles en el resto del Cantábrico, en Pirineos y en el sistema ibérico, tendiendo a remitir a lo largo del día. Intervalos nubosos en el nordeste de Cataluña, Baleares, este de Andalucía y Murcia, con probabilidad de chubascos débiles que podrán ser localmente moderados y con tormenta. Intervalos nubosos en Canarias, con posibilidad de alguna lluvia débil. Predominio de poco nuboso en el resto de la península. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el miércoles esperamos menos nubes que mañana martes y una ligera subida de las temperaturas máximas, aunque seguirá el ambiente fresco. El jueves, de nuevo, tendremos más nubes con bajada de temperaturas y a partir del viernes esperamos una notable mejoría del tiempo. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Hay que abrigarse un poquito más, que mañana refresca y seguimos con nubes. Así que nada, habrá que sacar ya la ropa de otoño. Gracias por acompañarnos. Aquí cerramos el primer capítulo de la semana de Me Importas Tú. Mañana, si lo desean, tienen una cita a partir de las 4, aquí en Navarra Televisión. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!